Hola, muy buenas, bienvenidos aquí WinWaka, otra vez en Titanfall. Hemos llegado al final a la cifra de 100 suscriptores, os lo agradezco, espero que dentro de poco seáis muchos más. Vamos con la partida. Pues saltando, ¿cómo van a llegar a las tirolias? Es que este también es lo que os pregunto. Con este, soldado eliminado. Más soldado. Medio escondidos por aquí. Eh, no. Vamos a ver. Ahí cae el primero de los pilotos. Otro piloto. Genial. Empieza bien la cosa. Me he arribado. Bueno, no todo va a ser... No va a ser fácil, ¿no? Vamos ganando de momento. 24 puntos arriba. Y mira, tirolina para arriba, abajo que diga. Y ahora para arriba. No veo nada, desde aquí. Oh, reto completado. Un minuto para el titán. Ahí está otro piloto. Es que caí en un sitio que me iban a ver si o si. Bueno. Seguimos ganando. Empiezan a aparecer los titanes. Nosotros tenemos dos y ellos uno. Pero ese uno es el que vamos a matar. Perfecto. Venga, 10 segundos para el mío. Tan solo 10. Cuidado. Y ahí mandamos, necesitamos a nuestro titán. Y arriba. Hay uno por ahí arriba. En un enganche. Hay un piloto por ahí nuestro. Por este auto titán. Asistencia. Me la han quitado. Vamos a por ese otro. A otra asistencia. Bueno, al menos de soldados. Mira, este es un piloto. De soldados me hincharé un poco de matar. Por aquí. Gol de eliminación. Aquí ni nada. Está todo por atrás. Espectros eliminados. Aquí otro. Y otro, aquí otro. Nos seguimos ganando de 60 puntos. Y ha abordado. Salta al tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El titán ha caído. Tenemos que movernos. Y no hay nada. Vamos a mover. Tienen dos titanes. Nosotros dos. No, ahí no puedo pasar por debajo de la escalera. No, no, no puedo pasar por debajo de la escalera. Me voy a abandonar el tío y volver a subirme, lo derribo, lo derribo, lo derribo, lo derribo. Sí, lo derribé yo. Subo en otro. Dios tío, no sé dónde me han mandado. No sé dónde me han mandado. Vamos a ver. ¿Me han quedado lanzadísiles? Nada. Arribado. Solicitamos titán. Y ahí está. Subimos en él. Ha subido uno. Mills the best. Bajado el compi. Y vamos a la zona de batalla. Claro, en la partida estábamos a 55 de ganarla. Se veía muy difícil perderla en este momento. Espectra eliminado. Espectra eliminado. Así el piloto se ha protegido con el campo de típica. No queda mucho tiempo, pero los IMC no están de nuevo. Vamos a ganar. Vamos para aquí, vamos para aquí. Ha subido el piloto de arriba. Pero vamos a sacrificar el titán. Vale, viene el aquel. También vamos a ver nuestro titán. Corriendo, corriendo. Subo en este. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Buah, demasiado tarde. No la había explotado. Bueno, y ha explotado. No sé por qué. No sé cuál de las explosiones ha sido. Solo faltan tres puntitos y ganamos. Muy bien, conseguimos lo que buscamos. Victoria. Buen trabajo, equipo. Misión cumplida. Vamos a impedir que huyan. Quiero vencido, pero la batalla aún no ha terminado. Intercepta a los rezagados antes de que escapen. A ver si cazamos a alguno al menos. Vamos a ir a tiempo. Vean 26 para que llegue el transporte. Y vamos a ver desde aquí si hay alguno. Por casualidades. Vamos al camuflaje. Hasta el apuntito ya. Ha llegado la nave de transporte. En el Iga. Te fluyela antes de que te vayas. Mira, mira, mira. He pillado uno, ¿eh? El warrior for fun. Ese no se escapa. Oh, he caído aquí. ¿Cómo subo? ¿Ahora? Se han tirado. Bueno, uno ha impedido que se marchara. Bueno, os espero en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!